Como todos los años venimos a participar acá en la gran muestra del campo en San Nicolás. Hemos traído ejemplares de la raza San Ignacio y de la raza Tuli en el sector ganadero. Y sí, estamos festejando los primeros jóvenes 30 años de la raza, en donde sigue demostrando sus fortalezas, sigue demostrando que puede producir más y estamos muy contentos de ese camino que inició allá por los años 90 el ingeniero Oscar Eduardo Mello. Nosotros siempre decimos lo mismo, es una herramienta más de trabajo para producción de carne. Tiene unos atributos que se destacan como facilidad de parto, tiene atributos de gran vitalidad del ternero, excelente calidad de carne y cuando hablamos de calidad de carne no es gusto, que es rico, que es la carne, sino calidad medida por técnicas absolutamente objetivas como terneza, marmoleo, etc. Y el aporte que hace la raza Tuli es justamente de origen africano, que pertenece a una región que se llama Ganado Sanga, que aporta a lo que trabajamos en la Universidad Jerez, Forango y Simmental en el cruzamiento. El Tuli aporta todo lo que es adaptación a situaciones extremas de producción. Nosotros como sistema productivo manejamos varias razas, por supuesto nuestra principal producción de carne es con la raza San Ignacio. Tenemos todo el staff de los campos acompañando en esta muestra, con los encargados de los campos y con nuestros residentes y también por supuesto nuestros estudiantes que visitan la muestra.